Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. El 25% de los policías municipales que participaron en la primera encuesta de autopercepción policial solamente tienen la secundaria concluida, informó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Guanajuato, Sofía Huet López. En la segunda reunión de la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia, la secretaria dio a conocer los resultados de dicha encuesta, practicada a 5.649 oficiales de 41 municipios, pues no se contempló a aquellos donde hay mando único. En la consulta se refleja que el 25% de los oficiales solo cuentan con secundaria terminada. Además, el 22% de las mujeres policías dijo haber sufrido algún tipo de acoso. En dicha encuesta también se plasma que la mayoría de los oficiales se encuentran satisfechos con su salario. Además, pese a la ola delictiva, no hay ningún temor a continuar con su deber. En entrevista, la funcionaria estatal detalló que no se cuestionó a los oficiales sobre amenazas o participación en la delincuencia organizada, pues este es un primer ejercicio de consulta que se hizo de manera anónima, el cual se busca expandir en un futuro a fin de que los oficiales se familiaricen con estos ejercicios. Huet López puntualizó que la apuesta debe ser ir por perfiles universitarios para conformar las corporaciones y cambiar la idea de que las policías son para quienes no encuentran empleo en otro lugar. La delegación de Guanajuato hizo historia en una jornada que se pintó de oro por partida doble y una de ellas fue la primera para la delegación en toda la historia de la rama varonil. Con el pasar de los años, la representación guanajuatense ha ganado prestigio como una de las potencias en este deporte, contando con seleccionadas nacionales para eventos internacionales. José Arturo García y Jesús Carmona fueron los encargados de darle a Guanajuato el primer oro de su rama, registrando un tiempo de 7.49 dentro de la prueba de dos pares de remos largos disputada en Tijuana en la que superó a los representantes de Yucatán y Nuevo León, mientras que la segunda presea se dio en la prueba sub-19 en la misma disciplina pero femenil con Jimena Ruiz y Gianna Luna, quienes superaron con un cronómetro de 8.42 a Yucatán y Baja California. Además de las dos medallas de oro, se sumaron una de plata y una más de bronce al medallero para Guanajuato. Uno de los monólogos más emotivos y conmovedores del teatro contemporáneo Novecento, protagonizado por Benny Barra, se presentará en León el próximo 6 de agosto. Esa noche, Foro Paruno Central de Música se convertirá en el transatlántico Virginian, barco donde se desarrolla la historia del pianista Danny Woodman Novecento. Este monólogo fue escrito por el dramaturgo italiano Alessandro Barico y es una entrañable narración en torno al jazz, el talento y la amistad. Los boletos ya están a la venta en el sistema bolete y tiene un costo de $650 pesos más cargo por servicio. Habrá funciones a las 6 horas y 8.30. Novecento es una obra que tiene los elementos necesarios para cautivar al público, desde la historia, la música y obviamente la magistral actuación de Benny Barra. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal.